hola amigos bienvenidos esto es el repaso volvemos al texto del evangelio del domingo pasado y con una melodía muy sencilla y ya van a ver muy alegre por ejemplo la de este domingo pues hacemos más nuestra la palabra de eso es de lo que se trata de que la palabra realmente llegue a donde quiere llegar porque la palabra no es para las paredes no es para los asientos no es para los techos es para nuestros oídos y es para nuestros corazones para eso es la palabra de dios y por eso hemos de recibirla y recibirla con el corazón jubiloso con el corazón agradecido acompáñenme vamos a hacer una oración para pedir al espíritu santo pedir el don del espíritu santo porque ciertamente esa palabra fue dada por la gracia del espíritu y cuanto más esté ese espíritu en nosotros mejor podemos entenderla así que oramos pedimos la intercesión de maría santísima que es bella en su caridad en su bondad para atraer la gracia del señor dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén aquí tenemos nuestro texto está tomado del capítulo décimo de san lucas recuerdas de que trataba el evangelio este ejercicio es muy bueno hacerlo mira con músicos sin música con griego o sin griego este es un ejercicio muy bueno uno se acuerde a ver qué fue lo que estuvo el domingo pasado entonces era jesús cuando envía 70 otras personas dicen 72 discípulos los envía no los envía para que vayan a donde él a donde él iba a ir después son como sus precursores en esos lugares y este es el versículo último el versículo último de ese pasaje del evangelio pasado y mira cómo tiene esta melodía aérete o tita o no mata o no en que grab tay o tita o no mata o no en que grab tay o no mata o no mata en toys uranois aérete o tita o no mata o no mata o no mata en toys uranois aérete o tita o no mata 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 uranois hay palabras que tienen que sonarte familiares por ejemplo uranois eso ya tiene que sonar muy familiar pero todavía no vamos con la traducción primero vamos con la transliteración transliteración es cambiar unas letras por otras entonces cambiamos las letras del alfabeto griego por las letras de nuestro idioma observa cómo pronunciamos esta y que corresponde a la y que corresponde a la y de hecho nosotros llamamos y griega pero en realidad es la y la y que se pronuncia como entre la y y la u jota o no mata humón humón en que grab tay en que grab tay eso quizás te suena un poco ese grab tay no en toys uranois entonces vamos a cantarlo vamos a cantar la misma melodía pero aquí con la transliteración airete jota o no mata humón en que grab tay jota o no mata humón en que grab tay ta o no mata ta o no mata en toys uranois onomata te suena también cierto eh onomata onomatopeya onomástico jairete jota o no mata humón en que grab tay jota o no mata humón en que grab tay ta o no mata ta o no mata en toys uranois bueno y qué significa este texto tú te puedes acordar sobre todo si has oído algunas predicaciones que cuando el ángel se le aparece a la santísima virgen maría le dice jaire aquí tenemos una palabra parecida jairete jaire jaire es una fórmula de saludo que significa alégrate y jairete es alegraos alegraos jairete jota o no mata humón o no mata quiere decir los nombres los nombres por eso el onomástico es el día del nombre de uno usualmente en la eh hace unos un tiempo en el pasado pues era muy común que el nombre de la persona correspondía al santo en el que nació entonces ese era el onomástico ¿no? onomástico aquí tiene esta onomata humón los nombres de ustedes los nombres vuestros vuestros nombres entonces alegraos porque vuestros nombres en gegraptai gegraptai eso viene de grafo grafo es escribir o es dibujar en gegraptai es estar inscritos alegraos porque vuestros nombres están escritos o están inscritos en toys uranois urano has oído hablar del planeta urano ¿no? planeta urano es el planeta que por excelencia está en el cielo porque uranos quiere decir exactamente cielo o sea alegraos porque vuestros nombres están escritos alegraos porque vuestros nuestros nombres están escritos los nombres los nombres en los cielos airete airete hotitonomata jumonen gegraptai hotitonomata jumonen gegraptai taonomata taonomata en toys uranois airete hotitonomata jumonen gegraptai hotitonomata jumonen degraptai taonomata taonomata en toys uranois airete hotitonomata jumonen gegraptai hotitonomata jumonen gegraptai así quiere Cristo que nos alegremos ni siquiera tanto porque el demonio se somete al poder del nombre de Cristo que nosotros autorizados por él utilizamos pero que no nos alegremos tanto por eso sino que nos alegremos porque nuestros nombres están inscritos en el cielo Dios te bendiga gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén